Estadísticamente tenemos también que se nos ha alzado, hoy día hablábamos del índice en lo que son los asaltos, asaltos que ocurren, arranches de teléfonos celulares, asaltos que le roban la carretera, ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que necesitamos tomar esas acciones también porque ya hemos combatido algo principal, lo que era el sicariato, yo creo que eso era una preocupación algo incontrolable y se lo logró controlar. Se vienen haciendo acciones, hemos tenido golpes fuertes, golpes fuertes, incautación de drogas, incautación del contrabando de combustible, de gas, de abaratado bandas, yo creo que eso ha sido muy positivo, muy positivo para la provincia. Estaba hablando con el señor ministro del interior, me preguntaba justamente esta situación, de los trabajos que se venían realizando en común. Comandantes de las diferentes unidades, el profesional y oportuna, pero siempre la unión hace la fuerza, la unión por el mes de junio, con resultados sumamente positivos. Entonces las diferentes actividades que el senador representa, los señores comandantes de las unidades y bueno, vamos a empezar con... ...de hacer un balance de estadísticas, cómo está la provincia, cómo está el índice delincuencial. Sabemos, sabemos, nos han dicho que ellos nunca se han opuesto a esto que se va a realizar en el corredor. Más bien ellos querían ver la forma en cómo nosotros agilitar el tiempo, les está llevando mucho tiempo por parte de la aduana. Entonces yo me he comprometido a hacer una reunión y hablar con el señor ministro CFN, en donde estarían para financiarles algo de lo que sería un centro de acopio para ellos. Y también, estamos en la reunión, se ha encontrado que el senador se gewesen states que heaven